Ingrada, perfidada Romántica e insoluta Tú me estrujaste Todito el corazón Y yo, benévolo Hablábate de amores Y decíate Mi anémica pasión Burlabaste todita De mi ánimo extasiado Y andabaste creyendo Que iríame yo a matar Pero fallote Llego a mí me reprocho Tu intrínseco deseo Que induceme a olvidar Salga lo que salgare Ahora te involucro En las sucias maniobras Que usaste para mí Ingrata, bendiga Palabras no son obras Ahora tú me sobras Y yo te falto a ti Salga lo que salgare Ahora te involucro En las sucias maniobras En las sucias maniobras Y yo te involucro Y yo te falto a ti En las sucias maniobras En las sucias maniobras En las sucias maniobras En las sucias maniobras